Punto que había quedado suspendido, punto suspensivo con tantos temas vinculados a la política en virtud de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y como siempre digo, qué bueno es poder conocer historias de fundaciones, asociaciones o personas que con su aporte, que con su laburo, que poniendo el cuerpo, tratan de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Hoy le voy a dar la bienvenida a Andrea Zapiro, que es voluntaria de la Fundación Casa Grande. Bienvenida Andrea a Punto G, Guillermina Rizo te saluda. Hola Guillermina, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. A ver Andrea, contale a la audiencia qué es Fundación Casa Grande. Bueno, Fundación Casa Grande es una fundación solidaria donde desde hace más de 10 años trabajamos haciendo diferentes acciones para acompañar, ayudar desde nuestro lugar a un montón de gente que participa en diferentes instituciones como hacer escuelas, hogares, hospitales. locales. Nosotros llegamos con donaciones de ropa, calzado, juguetes, útiles escolares. Durante todo el año lo hacemos, tanto acá en Capital como en las provincias a las que llegamos gracias al transporte de larga distancia. Eso te iba a preguntar dos cosas. Quiere decir que entonces ustedes impactan en otras instituciones, como hiciste mención recién, y no solo en Capital, sino en otras provincias. ¿Qué grado de alcance tienen? Mira, nosotros en nuestro depósito, funciona en el barrio de Palermo, es ahí donde juntamos todas las donaciones que llegan de escuelas, de empresas, de gente particular, muchos asociados a nuestra tarea, por suerte. Y desde ahí, siempre todo lo que llega se clasifica, se prepara y se reparte. Capital y Gran Buenos Aires, llegamos con nuestros propios voluntarios, o a veces de los diferentes lugares vienen también a retirar. Y lo que es provincias, más que nada las provincias del noreste, ahí es donde tenemos varias escuelas rurales en su mayoría, con las que estamos vinculados hace años y les mandamos cosas cada un par de meses. Nuestro vínculo con las instituciones es durante todo el año y a largo plazo. O sea, las instituciones con las que tenemos relación, en general, siempre reciben ropa de abrigo en el invierno, si hay chicos reciben regalos para el día de la niñez, como fue este fin de semana, luego reciben ropa de verano, regalitos de fin de año, etc. O sea, y si hay alguna necesidad particular, también hacemos lo imposible por estar a su lado y tratar de resolverlo. Andrea, y decís que llevan 10 años de creación. Un poquito más, sí. Desde el 2012. Desde el 2012. Desde esa fecha al momento, las necesidades son siempre las mismas, han variado, han aumentado, han disminuido. ¿Cuál es la radiografía social que ustedes hacen de la situación de nuestro país? Y lamentablemente la necesidad es la misma, pero cada vez de más gente. Nosotros comenzamos en realidad con la idea de ayudar, asistir a unas 30 familias de una escuela, que, bueno, no casualmente, es la escuela primaria donde asistí yo y Romina Churba, que es la socia fundadora. Éramos varios, varios exalumnos. Y, bueno, ese fue nuestro primer compromiso. Y de a poco, bueno, nos fueron llegando muchas más cosas de las que necesitábamos para estas 30 familias, que no eran tantas. Y ahí empezamos a ver qué hacíamos con todo eso. Y, bueno, y de repente nos encontramos inundados de una cantidad enorme de pedidos que siguen llegando porque, bueno, el boca en boca de la gente, de gente que participa y es voluntaria también en otros lugares, todo el tiempo llegan más y más pedidos. Nosotros, en un momento, hace ya varios años, llegamos a vincularnos con cerca de 400 instituciones, que era un montón. Hoy elegimos, hace ya tiempo, elegimos acortar, limitar un poquitito eso y preferimos un vínculo más profundo y más estrecho con cada uno de los lugares con los que colaboramos. Por eso es que hoy nos manejamos con unas 60 instituciones aproximadamente con las que tenemos contacto permanente y tratamos de llegar ahí y no solo con ayuda material, que siempre es bienvenido y es muy necesario, sino que también en los últimos años estamos haciendo algunos talleres, talleres de oficio, tardes de juegos para los chicos. En fin, tratamos de extender lo que es nuestra acción más allá de la colaboración material, que, como te dije, es necesaria y es súper bienvenida. Vos sabés, Andrea, que en el primer punto solidario, cuando inauguramos este año el ciclo, el programa, solemos invitar a Julian White, porque, bueno, embajador UNICEF y como que es un emblema del trabajo solidario. Entonces, él, ¿qué decía? Porque vos recién hablabas de esto. Entonces, él decía que más allá a veces de la ayuda material, él hacía referencia a esto que vos estás destacando, el poder tener un vínculo y de pronto, si uno tiene que atender a cientos de instituciones, por allí no puede establecer este otro sostén que tiene que ver con lo emocional. Entonces, en virtud de lo que estabas diciendo, que acotaron la cantidad de instituciones y que están haciendo un trabajo tanto en lo material como en lo emocional, ¿con cuántos voluntarios cuentan para poder llevar a cabo esta tarea? Nosotros somos unos 70 voluntarios que durante todo el año participamos de una manera u otra dentro de la fundación. Pero también se van sumando para estos talleres, que algunos son talleres de oficio, algunos son talleres para chicos, recreativos, se suma más gente de acuerdo a las ganas, a los lugares donde llegamos. Tenemos ahora un grupo de chicos jóvenes que se sumó justamente a hacer cosas para chicos. y bueno, son voluntarios que se van sumando con ganas de participar en alguna de todas estas acciones. Dos preguntas, Andrea. ¿Reciben algún tipo de ayuda del Estado, por un lado, y qué están necesitando en este momento? No, nosotros no recibimos ayuda del Estado ni de ninguna institución. Somos una organización independiente de gente con voluntad solidaria que nos juntamos porque entendemos que el trabajo es más rico y más satisfactorio cuando se hace en grupo y de verdad que es así. En este momento, bueno, como te decía, terminamos la semana pasada la campaña de juguetes para el Día de la Niñez, que fue muy exitosa. Habitualmente llevamos para los chicos regalos personalizados, o sea, con el nombre de cada uno y pensado para cada uno de los chicos según su edad. Y entregamos cerca de 3.000 juguetes este año y el año pasado también. Así que bueno, eso es una gran tarea que lleva un montón de horas de trabajo en los meses de julio y agosto. Ahora estaremos terminando pronto la campaña de ropa de abrigo y luego empezamos cuando cambia la estación, cambiamos el placar y vamos con la ropa de verano, calzado. Es algo que siempre hace falta porque se estropea mucho y es muy necesario y es caro. Así que calzado siempre nos viene bien. Y ropa de chicos, que también los chicos crecen, necesitan ropa más grande y la ropa de los chicos en general también se estropea bastante y es lo que siempre falta y siempre es muy requerido. Andrea, ¿y dónde los encuentran? De pronto si alguien está escuchando o alguna empresa dice, bueno, puedo donar zapatillas, ropa, alguna familia, y alguien que quiera colaborar, ¿cómo los ubican? Nosotros en las redes sociales pueden encontrarnos, Fundación Casa Grande y a través de Instagram, Facebook, nos contactan por ahí y pueden acercarse al depósito o podemos nosotros retirar las cosas si alguien no puede acercarlo. Estamos en la zona de Palermo, de lunes a viernes. Son todos más que bienvenidos a colaborar. Quien tenga ganas de ser voluntario de alguna forma, dando su tiempo, sus ganas, y quien pueda colaborar con cosas materiales es súper bienvenido también. Bien, bueno, Andrea, gracias por tu tiempo, gracias también por lo que haces, ¿no? En nombre de la sociedad argentina te digo gracias, porque a veces uno ve cosas inspiracionales, alguien que ayuda un poquito un tiempo y luego se desvanece, y yo siempre digo que el secreto está en poder sostenerlo a través del tiempo. Así que, felicitaciones y éxitos en la tarea de la Fundación. Muchas gracias y gracias por difundir lo que hacemos. Hasta pronto. Era Andrea Zapiro, voluntaria de la Fundación Casa Grande.